Bienvenidos a todos, espero que el curso sea de su completo agrado. Mi nombre es Aldair Sabino, soy el encargado de la conferencia del día de hoy. Y en esta conferencia tiene como objetivo la información de cómo van los cursos que han comprado. Entonces, si bien es cierto, cuando ustedes realizaron la compra del curso, nosotros les hemos enviado un correo con sus accesos. Es un primer correo que nosotros le hacemos llegar como estudiantes a ustedes, ¿ok? Tiene el dominio, ¿sí? O tiene el asunto de formato de accesos para tu curso de Excel Empresarial, Broker Internacional, Regimen Saboneros, del curso que ustedes hayan comprado. Recuerden que voy a ir por pasos, ¿ok? Y al final también voy a explicar cómo es el desarrollo en la plataforma de Priva Teacher para los alumnos que están llevando inglés empresarial, ¿ok? Entonces, voy a tomar como referencia al curso de Excel Empresarial para poder explicarles. Pero recuerden que los demás cursos tienen la misma metodología, tienen casi la misma estructura, y el tema de ver el material del curso, desarrollo del curso, es lo mismo. Así que voy a tomar uno como referencia porque nosotros tenemos más de 10 cursos activos y si explico uno por uno no me va a alcanzar el tiempo. Así que voy a tomar un curso que es Excel Empresarial. Pero de vez en cuando también voy a explicar un poco del curso de importaciones de China o Broker Internacional, ¿ok? Entonces, me van confirmando, por favor, si hasta el momento se escucha y se ve bien. ¿Sí? Por favor, una vez más, confírmame para poder explicarles cómo es el tema del desarrollo en el curso. ¿Sí? A ver, vamos. Ok, se escucha y se ve bien. Las personas que están teniendo inconvenientes, por favor, verificar su conexión. Una vez más, reitero, para que puedan entender muy bien la conferencia. Ahora, si presentamos muchos inconvenientes, no se preocupen. Esta conferencia está siendo grabada para que ustedes lo puedan ver el día de mañana. Y en esta conferencia les voy a indicar dónde lo van a encontrar. En el caso de que necesitan una comunicación más personalizada, solamente nos escriben. Yo voy a dejar los números de contactos, como también está en su correo que nosotros enviamos para que se puedan comunicar y nosotros les vamos a explicar de manera personalizada cómo es el desarrollo del curso. Bien. Y su certificado va a salir correcto, tal como debe ser. Ahora, luego te hemos detallado cuál es el curso que está inscrito. Ahora, recuerden que nosotros también tenemos especializaciones que componen de seis cursos. Entonces, el correo va a mencionar una lista de los seis cursos. ¿Ok? Entonces, tengo también el cronograma de desarrollo. ¿Qué significa? Que ustedes van a tener una fecha de inicio y una fecha de final para todo el curso. Perdón. Todo depende del tiempo que dura el curso. Por ejemplo, el curso de Excel Empresarial tiene una duración de tres meses. ¿Ok? Y los demás cursos solamente tienen una duración de dos meses. Hay que tener mucho en cuenta el tiempo que dura cada curso. ¿Ok? Entonces, le damos su inicio oficial, que sería el día de hoy, 28 de septiembre. Si bien es cierto, los alumnos que ya anteriormente han cancelado, se les ha enviado sus accesos para que más o menos puedan ingresar al sistema y puedan ir avanzando. Pero, recién desde el día de hoy, 28 de septiembre, se empieza con el conteo de los tres o dos meses que dura el curso. ¿Ok? Entonces, inicio oficial. Ahora, en el curso de Excel Empresarial, como ya les vuelvo a mencionar, tiene una duración de tres meses. Es por eso que el curso está estructurado en tres módulos. Módulo 1, que sería nivel básico, tiene un mes para desarrollar. Solamente tienen que entender el tema de módulo. Módulo, ¿qué significa? Significa mes. Entonces, si el mes 1 o módulo 1 me dice que tengo que terminarlo hasta el 28 de octubre, esa es la fecha que ustedes deben de seguir. Ahora, en el caso de que yo, por motivos, no sé, personales, cosas así, no termino el curso en el tiempo estipulado, en este caso, el examen de este módulo 1 está habilitado. Lo pueden ver después o antes. Todo va a depender de cuánto tiempo ustedes le dedican al curso. ¿Ok? Entonces, cada módulo especifica en qué fecha debe tener. Esta es una fecha referencial, más o menos para que ustedes puedan llevar el curso de una manera ordenada y que terminen el curso en el tiempo que se les habrá metrado. Ahora, para los alumnos que están inscritos al curso de Excel Empresarial, su fecha final para su certificación del curso sería el 9 de enero. Para los alumnos que están llevando broker o están llevando importaciones de China, su examen final sería el 9 de diciembre. Entonces, eso sería el cronograma que ustedes van a seguir. Ahora, luego procedemos a detallar el tema de sus accesos para ya poder ingresar al sistema y poder iniciar con el desarrollo de mi curso. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, también hemos pasado el link de nuestra página principal que es aula.camex.edu.pe Y el usuario y la contraseña para que puedan ingresar al sistema. Ahora, lo único que tienen que hacer es darle clic en el link y les va a salir esta primera página donde les va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario y la contraseña para ustedes es 2018 más el número de su DNI, tanto usuario como contraseña. Entonces, coloco mi usuario y mi contraseña e ingreso a mi aula virtual. ¿Sí? Me van confirmando si todo se entiende bien hasta el momento, el audio está correcto. Entonces, tengo los cursos que yo estoy matriculado. Ok. Entonces, digamos que tengo importaciones de China, broker internacional, etc. ¿No? Entonces, vamos a ingresar al curso de Excel Empresarial para más o menos ver cómo es la estructura. Y luego voy a ingresar al curso de importaciones de China. Los demás cursos son igualitos. ¿Ok? Ingreso al curso de Excel Empresarial. Siempre que ingresemos hay que darle clic sobre las letras. Le doy clic en Excel Empresarial y me va a salir el curso de especialista en Excel Empresarial, que es el título y la descripción del curso. Ahora, para los alumnos que han cogido una promoción, tienen el curso de Excel Empresarial y Microsoft Excel. ¿Qué significa? Que ustedes van a tener doble certificación. Pero para cada certificado deben llevar su respectivo curso. Pero recomiendo que nosotros llevemos primero el curso de Excel Empresarial y luego desarrollen el Microsoft. A ver, me indican que tienen una pregunta. Dice, disculpa, ¿puedes poner la página cómo entrar a CAMEX? Ok. Mira, el correo que te ha llegado es Aula Virtual, donde están tus accesos. Y ahí está la página. Solamente puedes darle clic al aula o directamente puedes digitar aula.camex.edu.pe, que sería la página donde ustedes van a ingresar para desarrollar su curso. Nada más ingresa y les va a pedir un usuario y una contraseña. ¿Sí? Voy a cerrar para nuevamente ingresar. Pongo mi usuario. De ustedes es 2018 más el número de su DNI. ¿Sí? Y mi contraseña, que para ustedes es lo mismo. 2018 más el número de su DNI. ¿Ok? Ingreso con mi usuario y mi contraseña. Y me van a aparecer los cursos que yo esté matriculado. O en este caso, el curso que estoy matriculado. Ok. Entonces, voy a ingresar al curso de Excel Empresarial. Le doy un clic a Excel Empresarial y me va a salir el título. Una pequeña descripción del curso. Y me va a salir el tema del tutorial. ¿Qué significa tutorial? Que son videos muy cortos que te enseñan a cómo manejar esta plataforma de aula virtual. Cómo manejar el Classroom, que es nuestra segunda plataforma. Que también les voy a enseñar cómo se maneja. Y también te enseña cómo participar en las conferencias online. Por si en algún momento se les olvida o quieren repasar el ingreso al sistema, pueden ver estos videos. Ahora, debajo tienen el resumen del módulo. En este caso, por niveles. ¿No? Básico, intermedio y avanzado. Entonces, voy a ingresar, por ejemplo, al nivel básico, donde me va a salir la lista de los temas que voy a llevar por cada unidad. Tema 1, tema 2, tema 3, etc. Pero este es un PDF donde solamente te muestra cuáles son los temas. Si deseo, puedo llevar el curso por este medio porque todo está a través de links. ¿Ok? Entonces, ahora, esta es una forma. Pero nosotros recomendamos que el alumno haga uso del ícono de lecciones, que son los tres libritos de tres colores que están en la parte final de la primera página del curso que están llevando. Ahora, ingresamos a lecciones y ya nos va a salir la estructura del curso. ¿Sí? La estructura, como son la presentación del curso, los módulos que corresponden a este curso y cada uno con su respectivo examen. ¿Ok? Entonces, vamos a ingresar a la presentación del curso. ¿Y en la presentación del curso qué encuentro? Voy a encontrar el sílabo de este curso que estoy llevando. Voy a encontrar los CVs de los docentes que dictan este curso. Y más o menos una pequeña recomendación que debo seguir para cada módulo. ¿Ok? A ver, me indica que dice Jennifer. He ingresado a los temas por esos links y también a través del ícono de lecciones, pero no me sale el porcentaje de avance. Ok, Jennifer, ahorita te explico el tema del porcentaje de avance. ¿Ok? Entonces, hemos ingresado al tema donde dice presentación del curso. Este es más que nada informativo. Para ya iniciar con el desarrollo de mi curso, ingreso nuevamente a lecciones y me va a salir el módulo 1, que es el nivel básico del curso. ¿Sí? Ahora, este PDF que está acá, omiton. Siempre deben ingresar dándole clic sobre las letras del módulo que están desarrollando. Ingresamos al nivel básico del curso de Excel y nos va a salir esta pantalla. ¿Ok? Esta primera pantalla me va a mostrar la unidad 1 del curso. ¿Qué significa unidad? Significa semana. ¿Ok? Deben tenerlo claro esta parte. Unidad significa semana. Entonces, unidad 1, semana 1. En la semana 1, ¿qué temas voy a desarrollar? Aquí empiezo, ¿verdad? Va la herramienta cinta ventajas. Tengo mi primer tema. Y aquí tengo la clase con el docente. Donde yo puedo reproducir, parar, regresar, etc. ¿Sí? Entonces, tengo acá para revisar todo el material. Ahora, me invita a ver, acá tengo una consulta que dice Jorge. Una consulta. Esto será resumido para... Jorge, no te preocupes. Esta conferencia yo te voy a indicar más adelante donde lo vas a encontrar para que lo puedas ver de una manera más detallada. ¿Ok? Entonces, continuamos. Perdón. Tengo el primer tema que es barra de herramientas, el video. Debajo de barra de herramientas tengo la plantilla. Si bien es cierto, el curso de Excel es un curso práctico. Entonces, tengo yo el archivo que el docente utiliza en la clase para poder abrirlo y también practicar sobre esa función que el docente me está iniciando. ¿Ok? Entonces, le doy un clic y automáticamente se descarga el archivo. Ahora, para los cursos de importaciones de China, de Broker, Internacional o de demás cursos, el orden es videos, que son los temas. Y debajo van a salir los PPTs. En este caso, serían los materiales de lectura para que puedan ustedes leer, imprimir, etc. ¿Ok? Entonces, tengo el primer tema, mi video, que son las clases. Tengo la plantilla en Excel, el cual puedo abrir y ahí voy a empezar a practicar para aprender sobre esta función. ¿Ok? Ahora, termino la clase número 1. Voy con el tema número 2, que sería agregar y eliminar columnas. De igual forma, cada tema tiene su respectivo material de lectura o, en este caso, sería el archivo en Excel para yo practicar. Termino los 8 temas que pertenecen a la unidad 1. Ya pasaría a dar mi primera práctica de la semana 1. Práctica de unidad 1. Práctica de semana 1. Aquí tengo formulario, ¿sí? Tengo un formulario que es un link donde yo voy a ingresar para ver las preguntas que me vienen en esta primera práctica. Ahora, si bien es cierto, nosotros les hemos otorgado a cada uno de ustedes un correo institucional. Un correo que tiene el dominio de arroba camexperu.org.pe Este correo, este correo, es a través de Gmail, porque nosotros trabajamos con Google. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, ingreso al formulario de la práctica de unidad 1 y aquí me va a salir. Te dice que la indicación principal es tener abierto tu correo corporativo de Gmail de Camex. ¿Dónde encuentro ese correo? Aquí en el... Donde le hemos enviado sus accesos, o sea, el correo de bienvenida. Ahí debajo está el usuario y la contraseña para yo abrir esta cuenta de Gmail. Los que no tienen conocimiento de cómo abrir una cuenta de Gmail, les voy a enseñar. ¿Ok? Por ahora vamos a terminar con el tema del aula virtual. Ahora, abro mi correo corporativo, me saldría un correo como este, como el que tengo yo. Y luego recién procedo a darle clic donde dice práctica de unidad 1. ¿Ok? Entonces, abro el formulario donde me va a pedir mis datos y van a estar las 10 preguntas que pertenecen a esta primera práctica. Ahora, si bien es cierto, acá tengo solamente alternativas para marcar. ¿Dónde calculo la respuesta? Donde dice formulario, debajo sale una plantilla en Excel. ¿Sí? Le doy un clic y este es el archivo que yo tengo que abrir y desarrollar en esta primera práctica para sacar los resultados. A ver, Carlos dice, a mí me mandaron el mensaje de bienvenida a mi correo. Ok, Carlos, mira, sí, nosotros enviamos este correo de bienvenida, perdón, esta información de bienvenida por correo y por WhatsApp. En el caso de que no les haya llegado, no se preocupen, nos pueden escribir a los números de atención al cliente para que les pueda reenviar la información. ¿Ok? No, me indica Leidy que si el examen tiene límite de tiempo. No, el examen no tiene límite de tiempo. Ahora, hay que diferenciar muy bien los que dicen prácticas y los que dicen exámenes. Todos los que dicen prácticas no son calificados, son de autoevaluación, son exámenes simuladores. Entonces, esta primera práctica yo lo puedo dar uno, dos o tres veces. El objetivo de este examen es que ustedes pueden ver cuánto van aprendiendo en el curso. Y van a ver en qué temas más o menos están fallando para que puedan repasar los temas. Y de esta forma se estarían preparando para su examen de módulo uno, que más adelante les voy a indicar en qué fecha lo van a dar y dónde. ¿Ok? Entonces, desarrollo, descargo la plantilla. En el archivo en Excel yo realizo todas las fórmulas, saco la respuesta y cuando ya tengo la respuesta correcta voy a la práctica y marco la alternativa. ¿Sí? Marco las diez alternativas y al final me sale un botón que dice enviar. En este le doy clic en enviar y se registra mi primer examen. Pero mi primera práctica semana uno. ¿Ok? Entonces, hasta acá termino con desarrollar la semana uno. Cuentan los siete días de acuerdo a su inicio, o sea, desde el día de hoy. A ver, dice, bueno, ¿tendré el video grabado? Sí, Jane, vas a tener el video grabado para que lo puedas revisar. ¿Ok? Ok, entonces, tengo también el material adicional debajo de la práctica. ¿Qué significa el material adicional? Es el contenido del curso antiguo, del curso 2017. Ustedes tienen la opción también de poder revisar este material. El objetivo de este material adicional es que ustedes puedan profundizar los temas que están llevando en esta primera unidad y puedan prepararse para su examen. Ahora, el material adicional no es obligatorio, es opcional. ¿Ok? Pero sí es recomendable que lo revise. Ahora, Jenny dice, hola, ¿es lo mismo con el curso de importaciones de China? Sí, sí, es lo mismo. O sea, tienen los respectivos temas y al final tiene su práctica. Ahora, si bien es cierto, en el curso de importaciones de China ya no van a tener un archivo en Excel para calcular la respuesta. En este caso, las preguntas del curso de importaciones de China, Broker y los demás, son de teoría, son de conocimiento. ¿Ok? Entonces, tengo ya, termino con la unidad 1 y la semana 1, continúo con la unidad 2, que serían herramientas avanzadas en el curso de Excel Empresarial, semana 2. De igual forma, tengo los temas, las plantillas y al final tengo mi práctica. Luego tengo el material adicional, semana 3, unidad 3 y por último, semana 4, unidad 4. La estructura es el mismo, tengo los videos, los temas, etc. Sí, Annalie, si tú sigues un orden en el desarrollo semanal, vas a tener que desarrollar una práctica. Pero digamos que si tú quieres dedicarle un poco más de tiempo al curso y terminar la unidad 1 en solo 3 días o 2 días, lo puedes hacer. En solo 2 días puedes dar el examen y el examen o las prácticas están habilitadas todo el tiempo, excepto el de certificación, que más adelante les voy a explicar. Entonces, termino con las 4 primeras unidades, todos los cursos tienen 4 unidades, ¿ok? Hay que tener en cuenta ello. Termino mis 4 primeras unidades, que serían 4 semanas, ya estaría un mes de desarrollo en el curso. Estaría terminando con el módulo 1, mes 1, el nivel básico o el módulo que ustedes estén desarrollando. No, Milton. Milton pregunta si hay un plazo para la práctica 1 y 2. No. Como vuelvo a mencionar, todo va a depender del tiempo que tú le dedicas al curso. Digamos que lo terminas antes, lo puedes hacer. Y si te pasas un poquito más del tiempo programado, también lo puedes hacer. Pero tienes que tener mucho cuidado en seguir tu cronograma para que puedas terminar todo el curso en el tiempo que se te establece, ¿ok? Termino el módulo 1, nivel básico. Me voy a lecciones, ¿sí? Me voy a lecciones y ya tengo que rendir mi primer examen de módulo 1. Este examen, todos los que dicen examen, sí ya tienen porcentaje de calificación para su promedio final que van a tener al finalizar el curso. Para los alumnos que están llevando Excel, les voy a mostrar cómo es el porcentaje de calificación. El examen de módulo 1, o sea, en el mes 1, al terminar el curso, van a... tienen un porcentaje del 20%. Hilari Karin dice, ¿los exámenes modulares son presenciales? No. No, Hilari. El curso que ustedes han comprado son 100% online. ¿Qué significa? Que todas las evaluaciones e inclusive la entrega del certificado, todo es virtual. ¿Ok? Entonces, les voy a indicar. Módulo 1, 20%. Módulo 2, un 20%. Y el examen final de certificación, que les va a aparecer el día que ustedes están programados, ¿sí? Tiene un 50%. 20% más 20%, 40%. Más el examen final de certificación, que le voy a dar en la fecha que me han programado, ¿sí? Acá está, ¿verdad? El examen final de certificación, el 9 de enero, para los alumnos de Excel empresarial. Y para los alumnos de importaciones de China y Broker, sería el 9 de diciembre. Ese es el único día en que se le habilita el examen final de certificación y les va a aparecer acá como una carpeta más. Entonces, este examen final de certificación tiene un peso de 50% para todos, ¿ok? Para todos. Ahora, en el curso de Excel, 20 más 20, 40 más 50, 90% de mi promedio final. El 10% restante, ¿sí? El 10% restante me sale 5% de la encuesta que está entre la obra virtual y 5% de la participación en las conferencias online en vivo que tiene con sus docentes. ¿Ok? Ahora, con eso ya completaría el 100% de mi promedio. Si este 100% alcanza 13 o mayor que 13, entonces estarían aprobando el curso y por ende certificándose con nosotros. ¿Ok? Ese es el porcentaje de calificación. Ahora, voy a ingresar en el curso de importaciones de China para explicarles el tema del porcentaje de calificación, ¿ok? Recuerden que importaciones de China tienen la misma estructura que broker internacional, marketing digital, etc. ¿Sí? De igual forma, le doy en ingreso a importaciones de China al curso. Le doy en lecciones, que son los tres libritos de tres colores que también me aparecen en la parte superior derecha de forma horizontal y vertical. Ingreso al icono y me va a salir la estructura. Ahora, ingreso y me va a salir módulo 1 y módulo 2. Entonces, el examen de módulo 1 para los cursos que son importaciones de China, broker internacional, marketing digital, etc. El examen de módulo 1 tiene un peso del 40%. Para los alumnos de Excel, no, 20%. Pero para los alumnos que tienen una duración de dos meses, el examen de módulo 1 tiene un porcentaje del 40%. Ahora, tengo un 40% en el módulo 1, más el 50% que voy a obtener en el examen final de certificación, ya tendría mi 90% de mi porcentaje para mi promedio final. Y el 10% de igual forma, ¿no? 5% de la encuesta y 5% de la participación en las conferencias en vivo con el docente. Completo mi 100%. Y el promedio mínimo que nosotros pedimos para aprobar el curso es que sea 13, el puntaje mínimo. Gino dice, ¿el 5% de la participación en las conferencias se toma en cuenta solo registrándose o también preguntando por el chat del docente? Ahorita te voy a explicar ese tema, Gino. ¿Ok? Entonces, ya tienen más o menos claro el tema del porcentaje de calificación. Ahora, muchos me preguntan cómo participo en las conferencias online en vivo que tengo con el docente. Ahora, nosotros, nosotros tenemos programaciones semanales, ¿sí? Voy a ingresar, por ejemplo, todos los cursos tienen una parte que dice webinars, conferencias online. Bueno, ingreso a esa carpeta y me va a salir el primero que es calendario de importaciones de China, de Excel Empresar, marketing digital, etc. ¿Ok? En ese calendario me va a salir el link donde tengo el cronograma, o sea, la programación de todo el mes que estoy desarrollando y tengo los horarios de lunes a viernes. Ahora, estos horarios pueden ir cambiando, eso lo tienen que tener en cuenta ustedes, ¿ok? Entonces, siempre deben ingresar a esta parte del aula virtual para que más o menos estén actualizados con el tema de nuestra programación. Ahora, cronograma de importaciones de China. Ahora, ingreso a importaciones de China, que acá está el link, voy a ingresar y voy a ver la programación del mes que actualmente nos encontramos. En este caso tengo la programación del mes de septiembre, ¿sí? Entonces, veo, ¿no? Lunes 3 de septiembre, como ya es una conferencia que ya pasó, nosotros colocamos el link de grabación y el material que el docente ha utilizado en la conferencia para que el alumno lo pueda ver después. ¿Ok? Si yo no logro participar por algún inconveniente personal, entonces puedo ingresar al cronograma al día siguiente de la conferencia y lo puedo ver grabado. ¿Ok? Entonces, tengo acá la grabación de las conferencias pasadas. Ahora, también tengo la programación de los webinars que están por venir. En este caso, las conferencias que están programadas para este mes. Por ejemplo, para los alumnos de importaciones de China, hoy 28 de septiembre, tienen conferencias de 8 a 9 de la noche. O sea, en este momento se está realizando una conferencia. Entonces, ustedes, más adelante o mañana, en esta parte, ya van a encontrar la grabación para que lo puedan revisar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para participar en la conferencia? Dice, aquí yo tengo el link para registrarme si deseo participar desde una laptop PC. Entonces, a ver, creo que hay preguntas, voy a responder las preguntas. A ver, déjame un minuto. Ok, a ver, dice. ¿El día del examen final tiene horario o está abierto todo el día? Ok, mira, el examen final de certificación, disculpen si me pasó. El examen final de certificación que está programado en su correo, acá está la fecha, se le habilita, es el único día en que ustedes tienen habilitado el examen. Ok, Vanessa, mira, yo ya expliqué el curso de Excel Empresarial, ahora estoy con importaciones de China. Dime qué curso más o menos tienes para poder explicarlo. Ahora, recuerden que yo estoy tomando como referencia algunos cursos para explicar, ¿ok? Hay que tener en cuenta ello, porque la estructura de los demás es el mismo. Entonces, en el curso de Excel Empresarial, digamos que acá me aparezca el examen final de certificación. Ese examen se habilita en la fecha que ustedes tienen programado y está activo por 24 horas. Tiene una duración de 90 minutos, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿dónde verifico mi examen, mi fecha de mi examen final de certificación? Está en mi correo. Ahí lo van a poder verificar y deben tener en cuenta. Ahora, como ya estábamos en el tema del cronograma, Eric dice, me sale que el día del examen de certificación es el 9 de diciembre de 2019. Ok, quizás hubo un pequeño error en la digitación, lo vamos a verificar y en todo caso se van a estar comunicando con usted el día de mañana. Seguramente es el del 2018. Entonces, el día viernes, hoy día, la conferencia, ¿cómo hago para participar? Lo único que tengo que hacer es ingresar al link, ingreso al link de registro para participar desde mi laptop. Mi nombre, mi apellido, mi correo corporativo de Camex y mi número de teléfono celular. Relleno los campos y me doy registrarme, me registro. Me dice, inmediatamente a mi correo registrado me va a llegar la confirmación de registro. ¿Qué significa? Que me va a llegar un email donde me dice que te has registrado en la conferencia y bienvenida a tal conferencia, etc. ¿Ves? Acá tengo, ¿no? Confirmación de inscripción. Abro el correo y me va a salir un botón que dice Únase ahora. ¿Ok? Voy a repetir. Ingreso al link de registro, ¿sí? Ingreso al link de registro, coloco mis datos, mi nombre, mi apellido, mi correo y un celular y le doy registrarse. Una vez que me registro me va a salir esta pantalla, ¿no? Te hemos enviado un email a tu correo registrado para que puedas ingresar a conferencia. Voy a mi correo registrado y en mi bandeja de recibidos me llega el correo. Abro el correo y busco el botón que dice Únase ahora. Le doy clic y automáticamente me conecto en vivo con el docente. Ahora, ¿cómo hago para participar desde mi teléfono celular? ¿Ok? Este es para participar desde mi laptop PC. Si bien es cierto, para el celular ustedes tienen que descargarse una aplicación que se llama Click Meeting o Get Response Webinar de acuerdo al sistema por el cual está programado el webinar. Es por eso que ustedes deben verificar el cronograma de conferencias para ver qué aplicación utiliza. Porque nosotros tenemos dos aplicaciones. Click Meeting y el Get Response Webinar. ¿Ok? Descargan la aplicación, colocan el pin de los nueve dígitos que acá también les proporcionamos y realizan el registro como si fuera en una laptop. También les va a pedir su nombre, su apellido, se registran y en su celular buscan la confirmación y le dan click donde dice Únirse al webinar. Y automáticamente la aplicación se abre y les muestra la conferencia que están participando desde su teléfono celular. ¿Ok? Entonces ya saben más o menos, ya saben cómo participar en las conferencias online que tienen ustedes. Ahora, si quiero ver de una manera más detallada cómo participar, igual, debajo del calendario tengo un video que me enseña paso a paso a cómo participar de nuestras conferencias. ¿Sí? Acá tengo el tutorial de ingreso a los webinars. Entonces, eso sería todo con referente a la conferencia. Ahora, para poder registrar mi 5%, que va a estar registrado en mi porcentaje, mi promedio final, puedo registrar ingresando a la conferencia, o sea, participando en la conferencia en vivo, o simplemente puedo ver la grabación de la conferencia. Entonces, son las dos formas de poder yo registrar mi asistencia en las conferencias. Ahora, César me pregunta, ¿es necesario ver las conferencias? Sí, porque 5% de tu calificación viene de la cantidad que has participado en las conferencias. ¿Ok? Entonces, ya sé cómo participar en las conferencias online en vivo que tenemos nosotros programados. Ahora, algo que les quería invitar, más que nada a todos, es que nosotros tenemos programación semanal de lunes a domingo. ¿Sí? Acá donde está mi calendario de importaciones de China o Excel empresarial, debajo me sale una opción que dice, cronograma semanal de los demás cursos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos programación de varios cursos durante la semana. Sí, por ejemplo, el día de hoy tenemos importaciones de China, Excel, Microsoft, que es de 9 a 10 de la noche, tenemos inglés y liquidador de sectorista banero. Ustedes, como alumnos de CAMEX, pueden acceder a cualquiera de estas conferencias. Si yo estoy llevando Excel, puedo ver importaciones de China, marketing digital, inglés empresarial, pueden hacerlo. Están completamente invitados a las conferencias para que ustedes puedan participar y de esta forma mejorar su conocimiento. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la programación semanal de los cursos que nosotros tenemos realmente activos. Y en la última hoja de esta conferencia online en vivo, me salen las conferencias de bienvenida. ¿Sí? Acá tenemos las últimas 5 conferencias que se han realizado y tenemos la conferencia del día de hoy. Es en esta hoja donde nosotros publicamos la grabación de la conferencia del día de hoy. Así que este cronograma también lo puedo encontrar en mi correo. ¿Ok? En mi correo donde me han enviado mis accesos. ¿Sí? En este correo me dice bienvenida, me da mi usuario y mi contraseña. En la parte final hay una parte que dice conferencias online en cronograma. Simplemente le doy un clic y me va a salir el cronograma general para yo poder participar de nuestras conferencias. Y como ya les vuelvo a mencionar, en la última hoja está la grabación de las conferencias de bienvenida. Y el día de mañana ustedes en esta parte van a encontrar la grabación de la conferencia del día de hoy para que lo puedan revisar de una manera más detallada. De igual forma también les vamos a hacer llegar en la conferencia sus correos para que lo puedan revisar. A ver, y la le dice, ¿cómo se llena el porcentaje de las conferencias de nuestro registro en la conferencia? Ah, mira, cuando ustedes ingresan al sistema van a registrarse y automáticamente el sistema jala que ustedes han asistido en esa conferencia y les pone el porcentaje de avance correspondiente. Eso es una calificación interna de la empresa. Y me sale el link de, en este momento hay. Dice, a ver, tengo una consulta de Jennifer. Acabo de entrar a ese webinar y me sale el link que en este momento hay. Conferencia de cursos de importaciones de China es la misma hora. ¿Cuál vale? Bueno, importaciones de China, si bien es cierto, sí está programado para esta hora, pero nosotros vamos a calificar a partir del día de mañana, porque hoy estamos dando la bienvenida. A partir de mañana ya se empezaría a contar las conferencias que ustedes logran participar. Pero si desean ver la conferencia que se está dando el día de hoy, también en su cronograma van a poder encontrar el detalle para que puedan revisarlo. Entonces, eso sería todo con referente a las conferencias online de bienvenida. Y también tengo aquí un video que me enseñan. Lo mismo que les he mostrado en su webinars, conferencias online. Termino. Ya estaría registrando mi 5% de mi porcentaje en mi calificación para mi promedio final. A ver, me indica que tiene mañana, ¿se puede ver la conferencia grabada de importaciones de China? Sí, Dante, lo puedes ver. ¿Dónde lo buscas? En tu cronograma. Mira, bueno, buena pregunta, Esteban. El objetivo de las conferencias. Si bien es cierto, nosotros, ustedes se van a conectar en vivo con el docente. ¿Cuál es el objetivo de nuestras conferencias en vivo? Uno, es que tú, como estudiante, cuando desarrolles el curso, se te van a presentar muchas dudas y consultas y vas a necesitar una persona que te responda a esas consultas. Entonces, yo me puedo conectar como alumno a la conferencia y le puedo preguntar al docente. Así como están aquí colocando sus consultas en el chat, de igual forma también van a tener al docente en línea para que él les pueda responder. Porque él es el especialista con el saber del tema que ustedes están desarrollando. Ahora, ese es el objetivo número uno. El objetivo número dos es que ustedes reciban una clase en vivo. ¿Ok? Una clase en vivo. Digamos que en mi unidad uno de mi curso, yo tengo, en el curso de importaciones de China, tengo cinco temas. Entonces, de estos cinco temas, el docente elige un tema, que sería el tema más relevante del curso, para que pueda dictarlo en la conferencia. ¿Ok? Entonces, yo estaría obteniendo dos beneficios al participar en la conferencia. Uno, voy a tener al especialista para poder llenarle de preguntas y poder absorber mis dudas. Y dos, que ustedes pueden recibir una clase en vivo. ¿Ok? Entonces, les invito a que participen y ahí tienen nuestras conferencias semanales y de todo el mes. Entonces, sí, sí, Luis Alberto, tiene razón. Al ver el video, automáticamente se marca el 5%. Sí, pero recuerde, para poder registrar mi asistencia viendo la grabación, debo tener abierto mi correo corporativo de Camex, que más adelante les voy a enseñar cómo ingresar. Dice, las webinars lo puedo ver desde mi smartphone con un app de ClickMeeting. Así es, Jane, lo puedes ver desde un app de ClickMeeting, lo puedes ver desde tu teléfono celular. Sí, Fermín, nosotros tenemos, la mayoría de nuestros cursos es relacionado a comercio exterior. Así que importaciones de China es comercio exterior. Tenemos varios cursos relacionados con comercio exterior. El curso de Excel empresarial, ¿cuándo empezaría? Dice Rubén Miguel. Estás iniciando el día de hoy, Rubén. Revisa el correo donde te hemos enviado y ahí está el inicio oficial. Dice, ¿cómo se llama el docente que está a cargo del curso de Excel empresarial? Lleno, nosotros tenemos tres docentes, más de tres docentes encargados. ¿Dónde lo puedo verificar? Aquí en mi cronograma. O sea, ingreso a mi correo y al final está. En mi correo de bienvenida está el cronograma. Ingreso al cronograma y registro. Y aquí, digamos, hoy día, viernes. Importaciones de China. La encargada sería la docente especialista Liliana Quipusco. De Microsoft Excel, Peter Chirinos. Tengo inglés, Diego Peña Herrera. Entonces, ahí tengo al docente para más o menos saber quién es el encargado de esa conferencia. ¿Ok? Entonces, ya sé cómo participar en mi conferencia. Ya sé cómo utilizar el tema del aula virtual para poder desarrollar mi curso. Aprovechen al máximo. Aquí tienen todo el material para que ustedes puedan sacarle el provecho a los cursos que han comprado. Ahora, esto es el primer acceso. Ya hemos ingresado al aula virtual que es nuestra plataforma. De igual forma, aquí tienen un video muy corto que más o menos les explica cómo manejar esta plataforma. ¿Ok? Entonces, sí, Carlos, tienes razón. El 5% inicia a partir del día mañana. No te preocupes. Indícame cuándo empezará la primera clase y las conferencias. Vanesa, bueno, Vanesa, te comento que la clase lo vas a definir tú. Si hoy día avanzas tres temas, excelente, avanzas tres temas. Si mañana avanzas con tres temas, excelente. Si mañana solamente termino mi unidad 1, me beneficiaría a mí porque estaría terminando el curso antes. ¿Ok? Eso todo va a depender del tiempo que ustedes le dedican al curso. Ok, Esteban, buena pregunta. Me hizo una pregunta con referente a Classroom. Ahora vamos a ingresar a Classroom. El Classroom es una plataforma que nosotros tenemos asociada con Google. Ya sabía que somos una institución reconocida porque somos uno de los mejores dentro del país. Entonces, Google nos reconoce como una institución de alto prestigio. Y es por eso que nos permite, uno, crear nuestra cuenta corporativa que les asignamos a ustedes con beneficios. Por ejemplo, esta cuenta de Gmail que nosotros le hemos otorgado a ustedes tiene el almacenamiento ilimitado en el Drive. ¿Qué significa? Que yo puedo subir cualquier cantidad de archivos en mi Drive y no se me va a llenar mi Gmail. Como normalmente una cuenta de Gmail te sale, hace el almacenamiento y te pide pagar. Pero este correo que nosotros te otorgamos, no. ¿Ok? Ya Carlos Jean-Pierre tiene una pregunta, si no me equivoco. Si ya avancé con los temas, si ya has registrado, a ver, dice, si ya avancé con los temas, si ya estás registrado o tengo que empezar de nuevo. No, Carlos, si avanzaste, bien por ti. Porque vas a continuar con los demás temas. No es necesario volver a llevar. ¿Ok? Otra pregunta de... ¿Quién va a saber? Un minuto. Henry dice, ¿cuánto de velocidad mínima es necesario para ver la conferencia? Todo va a depender de cuántos gigabytes tengas en tu conexión a internet. ¿Sí? Si tú, cuanto más alto sea el gigabyte, mejor es la conexión. Entonces, hay que verificar bien eso. Si tienen la posibilidad de conectarse desde un cable, mejor. Mucho mejor, porque ustedes lo van a ver más nítido, lo van a escuchar de una manera más correcta. ¿Ok? Entonces, Julio dice, ¿correo es suyo o puedo observarlo o cerrarlo? Julio dice, ¿el correo es suyo o puedo observarlo o cerrarlo? No, este correo... Ustedes tienen un correo personal con ustedes con el nombre de ustedes. ¿Ok? Entonces, yo voy a ingresar, por ejemplo, a mi correo de Gmail. ¿Cómo hago para ingresar a mi correo de Gmail? Para los que no tenemos conocimiento. Voy a abrir una nueva ventana. Digamos que este es Google, no es la primera vez que ingreso. Voy a colocar gmail.com, que es la página donde voy a iniciar sesión. ¿Sí? gmail.com. Le doy un clic y me va a salir una primera pantalla donde me va a pedir un correo y mi contraseña. Sí, este es el primero. Le pido un correo. Voy a colocar mi correo, que sería el mío, es a Sabino, y ustedes también tienen su propio correo. Coloco mi correo, le doy siguiente y me va a pedir la contraseña. Coloco mi contraseña e ingreso a mi correo. Entonces, tengo abierto mi correo. De esta forma, yo tendría que abrir mi cuenta de Gmail antes de dar el examen. Ya sea prácticas, ya sean exámenes, tengo que tener abierto, ¿sí? Este correo sí o sí para poder acceder al formulario. Si ustedes no abren este correo, no les va a permitir acceder a la evaluación. ¿Ok? Entonces, ingreso a mi correo de Gmail y uno de los correos que me va a llegar es para ingresar a nuestra segunda plataforma, que es el Classroom. Es invitación a un correo como este. Invitación a la clase de Excel empresarial o importaciones de Chile. Abro este correo y me va a salir un botón que dice Unirse. Le doy clic en Unirse y cuando ingresas por primera vez, te va a pedir que elijas tu función como estudiante. Le tienen que dar en Unirse como estudiante. Ingreso y ya me va a salir el Classroom, que es nuestra segunda plataforma. Este don Fernando dice, ¿Las conferencias tengo que registrarme con cuenta de CAMEX? ¿Puede ser con mi cuenta de Gmail personal? Esteban, sí, puedes utilizar tu cuenta de Gmail personal, pero yo te recomiendo que uses tu cuenta de CAMEX. ¿Por qué? Porque a la cuenta de CAMEX la confirmación te llega mucho más rápido. A veces a tu cuenta personal la confirmación de registro para ingresar a la conferencia me llega a mi bandeja de spam, no deseados, etc. A veces presenta complicaciones. Es por ello que nosotros recomendamos que usen su cuenta corporativa de CAMEX, el cual nosotros le hemos otorgado. ¿Ok? Dice, ¿cuándo me va a llegar el correo de bienvenida del Classroom? Porque entro al correo y no veo nada. Ok, Rimer. Mira, si no te llega este correo de invitación a la clase, entonces puedo ingresar de la otra forma. ¿Dónde me voy? Me voy al ícono de aplicaciones de Gmail, ¿sí? Le doy a este nueve cuadraditos que está en la parte superior derecho y me van a salir las aplicaciones que tengo. Drive, Gmail, hojas de cálculo, etc. Busco la aplicación que se llama Classroom, ¿sí? Es una pizarrita verde con borde amarillo y al centro tiene un ícono de usuario. Le doy un clic en Classroom y me va a salir lo mismo que el Classroom. ¿Ok? Me va a salir el Classroom y el curso que yo estoy matriculado. Yo estoy matriculado en varios cursos. Voy a ingresar al curso de Excel Empresarial para poder explicarles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el aula virtual y el Classroom? La única diferencia entre estas dos plataformas es la forma de ver el video. Por ejemplo, en el aula virtual yo veo los videos de una forma, ¿verdad? Entonces, en el Classroom me va a permitir ver de otra manera. Entonces, para los alumnos que les complica mucho manejar el aula virtual, entonces pueden utilizar el correo corporativo e ingresar al Classroom. Yo veo en el aula virtual de esta forma el video. Acá puedo reproducir, parar, etc. Pero en el Classroom me permite ver diferente. ¿Cómo? Si bien es cierto, ingreso al curso que estoy matriculado y lo que voy a hacer es buscar los temas que están en la parte izquierda del curso. Ahí sale, ¿no? La presentación. Lo mismo. En la presentación está el sílabo, los CV de los docentes, etc. Ahí, inclusive, está el cronograma de conferencias para yo poder participar en las conferencias en vivo con el docente y el tutorial. Ahora, tengo el módulo 1 Excel básico. Le doy un clic en el módulo 1 Excel básico y me van a salir los temas que voy a llevar en esta unidad. En la unidad 1 tengo la barra de herramientas. Para ver el video solamente le doy un clic y me va a salir el video que yo tengo que ver. A ver, tengo unas preguntas que dicen Excel, Microsoft y Excel. ¿Son dos cursos diferentes o son cursos ambos? Yo me da. Ok. Hillary, mira. Sí, tú cogiste una promoción que es Excel Empresarial más Microsoft. Pero para poder certificarme en cada uno de estos cursos, ustedes tienen que desarrollar el curso. Si no desarrollan, no van a poder obtener. Pero recomiendo que primero lleven Excel y luego Microsoft. Todo va a depender de la coordinación que ustedes hagan con nosotros. Otra pregunta dice, ¿cómo me matriculo al curso? Álvaro, escríbanos al correo. Yo te voy a dejar al final nuestros correos para que nos puedas escribir. Aún no me envíen mi usuario y mi contraseña, Annali. No te preocupes, nuestros asesores ya están verificando y seguramente el día de mañana te están haciendo llegar o en todo caso te lo van a reenviar. Ahora, otra consulta dice, ¿está fallando el audio? Por favor, verifica tu internet. Ok. Entonces, le doy click al video que es el video del primer tema de mi curso de Excel. Me va a salir esto. Ahora, lo bueno del curso de Classroom, que es nuestra segunda plataforma, es que me permite a mí descargar los videos. Digamos que yo no cuento con internet y solamente cuento con internet los fines de semana. Entonces, ustedes pueden descargarse este video en su laptop y pueden llevarse a su trabajo y pueden revisarlo. Ok. ¿Cómo hago para descargar? Cuando yo le doy click al video en la parte derecha superior me va a salir una flechita que indica hacia abajo, lo cual me da la función descargar. Le doy un click y automáticamente se descarga el video. Entonces, tú puedes ir descargando tema por tema para que te puedas desarrollar el curso sin ningún inconveniente. Los alumnos que tienen poca velocidad de internet o, en todo caso, no cuentan todo el tiempo con internet, les recomiendo que descarguen los materiales para que lo puedan desarrollar. Jayner dice, si en una ocasión entro al Classroom en otra página web, a veces por laptop y otros por celular, ¿se sincronizan los avances? Sí, Jayner. En el Classroom nosotros no podemos ver el porcentaje de avance y tampoco te vamos a ir presionando por el avance. No, todo depende del tiempo que tú lo dediques al curso. Ahora, en el Classroom lo único que nosotros necesitamos o queremos ver es que el alumno registre sus prácticas y sus exámenes durante el curso. Lo demás es indispensable. ¿Ok? Tengo mi video, ¿sí? Mi clase para reproducir, descargar, si así lo deseo. Y tengo el archivo, en este caso, la material de lectura. En el caso del archivo en Excel, me va a mostrar solamente una hoja donde no me va a permitir la edición. Lo que tengo que hacer es descargarme el archivo en Excel. ¿Cómo hago? Sí, ¿cómo hago? En la parte superior derecha me sale tres puntos de tres colores, el cual me da la opción de abrir en una nueva ventana. ¿Sí? Entonces, le doy clic en abrir en una nueva ventana y me va a salir el mismo archivo, pero esta vez me va a dar la opción de descarga. ¿Cómo hago? Nuevamente le doy en los tres puntitos y me va a salir la opción de descarga. Y con esto yo descargo el archivo para poder desarrollarlo. Voy a repetir. Le doy clic donde está el material que deseo descargar, me va a salir esto. Voy en la parte derecha superior y le doy clic en abrir en una nueva ventana. Abro el archivo y nuevamente le doy en los tres puntitos y le doy en descarga. Y automáticamente se me va a descargar el archivo en Excel donde yo puedo abrirlo y puedo iniciar con el desarrollo. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo estaría descargándome el material en el Classroom que esté llevando el curso por el Classroom. No. Hilary dice, Karen, ¿el avance que hagamos en el Classroom se registra en el aula virtual? No, Hilary. Si yo llevo mi curso, el módulo 1 en el Classroom y el módulo 2 voy a desarrollar en el aula virtual, tu módulo 1 solo se queda en registro en tu Classroom. En el aula virtual va a estar como si no llevas. Pero, si ya lo hiciste por el Classroom, ya no es necesario que lo hagas por el aula virtual. Igual nosotros, como vuelvo a mencionar, lo que nosotros necesitamos es que ustedes registren sus exámenes y sus prácticas que van a ir encontrando durante el desarrollo del curso. Analy, mira, a ver, una vez más voy a consultar a los alumnos que están conectados. Por favor, me pueden confirmar si se escucha bien o en todo caso, Analy, verifica tu Internet para que puedas entender mejor la conferencia. De lo contrario, el día de mañana vas a estar viendo la grabación. Tengo otra consulta que dice Angie. O sea, ¿tengo que hacer mis clases en el Classroom con el correo corporativo? Angie, ¿lo puedes hacer en el Classroom o lo puedes hacer en el aula virtual? Eso va a depender de tu decisión. No, Jean-Pierre. Lo puedes hacer en el aula solamente, lo puedes hacer en el Classroom solamente, o lo puedes utilizar ambas plataformas. Lo que nosotros le queremos a ustedes es proporcionar todas las herramientas para que ustedes puedan llevar su curso desde un celular, desde su laptop a través del Classroom, del aula virtual, y a ustedes toman la decisión. ¿Ok? Jennifer dice, cuando entremos a la videoconferencia, el avance del Classroom, ¿es necesario entrar con el correo de comments? Si grabé el correo personal, igual sale el avance. Mira, te voy a, Jennifer, respecto a tu consulta, si tú usas tu cuenta personal de Gmail, tienes que asegurarte de que tenga tu nombre y tu apellido completo para que el sistema lo pueda identificar. Pero algunos alumnos tienen su correo, pero solamente tienen su nombre. Digamos que yo me llamo Julio, nosotros en nuestra base tenemos 10 Julios, entonces el sistema no identifica qué persona es. Es por eso que nosotros recomendamos que siempre utilicen su correo corporativo. ¿Ok? A ver, otro día, buenas noches. Entonces, ¿cuál nos sugiere entrar? ¿El aula virtual o el Classroom? Sheila, eso depende de ti. Ingresa a los dos sistemas, usted analice, experimenten en ambas plataformas, y ustedes deciden por cuál de ellos llevar. ¿Cuáles parecen mucho mejor? ¿Cuáles facilitan mejor el desarrollo del curso? Esa es la que deben utilizar. A mi preferencia les recomiendo el Classroom, porque es una plataforma mucho más flexible. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el correo corporativo? Me dice Joel. El correo corporativo te lo hemos enviado a tu correo, donde dice, bienvenido a Cámex, ahí está el usuario y la contraseña para que puedas ingresar. ¿Ok? Entonces, estamos en el Classroom, ya revisé, de igual forma tengo los ocho temas que voy a llevar en la primera unidad, y tengo mi práctica. Acá tengo mi formulario y mi plantilla. Desarrollo, ¿sí? Desarrollo esta primera práctica, y continúo con la práctica número dos, semana dos. De igual forma, tengo los temas y mi respectiva práctica. Termino con la unidad dos, continúo con la unidad tres, luego con la unidad cuatro, y una vez, una vez que termino con las cuatro primeras unidades, dentro del módulo uno, ya procedería a dar mi primer examen de módulo uno en el Classroom. Ahora, este examen de módulo uno, como ya les vuelvo a mencionar, esto ya es calificado y tiene un 20% de peso para su promedio final. ¿Ok? Acá dice Esteban Fernando, disculpe, ¿el Classroom se debe subir los exámenes y las prácticas? No. O sea, tú solamente ingresas a la práctica, ingresas a la práctica, marcas las alternativas en la práctica, y le das a enviar. El archivo que ustedes descargan para sacar las respuestas, no nos envían, solamente es para que ustedes puedan calcular la respuesta. ¿Ok? A ver, una pregunta de Jane, dice, en mi celular me perdía que instale un app que se llama Classroom, pero el app decía que me podía resetear mi celular. ¿Es seguro usarla? Mira, nosotros tenemos varios, muchísimos alumnos que utilizan esta aplicación y no presentan inconvenientes, pero todo va a depender de tu decisión, Jane. ¿Sí? ¿Es seguro utilizarlo? Sí. Google siempre es seguro utilizar. Entonces, tengo mi práctica, desarrollo mi examen de módulo 1 en el mes 1, y luego me voy al módulo 2, mes 2. ¿Ok? De igual forma, recuerden que esta conferencia es referencial en el curso de Excel. De igual forma van a encontrar su curso de importaciones de China, broker internacional, etc. Módulo 2, de igual forma, tengo las respectivas unidades, tengo mi examen de módulo 2, y de esta forma también estaría desarrollando mi curso a través del clasho. Ahora, ¿en dónde se habilita mi examen final de certificación si yo deseo darlo por el aula virtual? Aquí, te va a salir como punto número 6, examen final. Solamente los días 9 y 20 de cada mes. ¿Y cuándo yo debo desarrollar este examen final de certificación? En esta fecha que nosotros le hemos establecido. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna, algo que les gustaría que repita, por favor, me lo va mencionando? O en todo caso, ya para ir al tema de cómo es la entrega del certificado y las gestiones que debemos hacer. Sí, Esteban, el tiempo, el examen de certificación es el único que nosotros ponemos tiempo. Está habilitado en la ficha, o sea, los 9 y 20 de cada mes, está habilitado por 24 horas. Ahora, yo, por ejemplo, este 9 de octubre voy a ver el examen final, pero no debo desarrollarlo a no ser que haya terminado con los 3 o 2 módulos que lleve el curso. O sea, debo terminar con todo el curso para dar el examen. Antes, ni siquiera debo abrir, porque el sistema registra tu ingreso cuando tú le das clic. Así que, si ustedes ven y no les corresponde esa fecha, no deben desarrollarlo. Deben tener mucho cuidado con eso. A ver, Angie dice, ¿y dónde veo las conferencias y dónde se graban? Ok, Angie, respecto a tu pregunta. Aquí dice, en la parte final donde te hemos enviado tu usuario y tu contraseña, dice, cronograma de conferencias online. Y ingreso a ese cronograma y ahí está de todos los cursos. Ingreso al curso que yo estoy llevando y vas a ver por fechas, o cada conferencia, cada uno con su respectiva grabación y el material que se ha utilizado. A ver, otra consulta dice, ¿se pueden descargar los videos de la clase o siempre van a tener en la plataforma? Mira, la plataforma va a estar habilitado por un año de acuerdo a su inscripción, pero ustedes tienen dos o tres meses nada más para poder certificarse. Ahora, una vez certificado, voy a seguir ingresando a las conferencias y voy a seguir viendo los materiales. Sí, por un año. Ok, entonces, eso sería todo con referente al desarrollo de los cursos. Ya tienen o ya saben cómo utilizar el aula virtual, la plataforma principal de CAMEX a través de Chamino, y también el Classroom, que es nuestra segunda plataforma asociada con Google. Experimenten en ambas plataformas y ustedes ya decidirán por cuál de las dos plataformas utilizar, o en todo caso pueden llevar el curso por ambas plataformas. No hay ningún problema. Lo único que deben asegurarse es de registrar sus prácticas y sus exámenes modulares. Ok, dice, entre el correo corporativo y entrar al Classroom, pero me sale un mensaje, pide a tu profesor. Ok, Carlos, no te preocupes, ahorita nuestro asesor va a verificar para ver cuál es el inconveniente. Asegúrate bien de que esté abierto tu correo de CAMEX y no tu correo personal. Sí, Julio, en tu cronograma ahí va a estar la grabación. Sí, en tu correo donde hemos enviado tu usuario y en la parte final dice cronograma. Ingreso al cronograma y en la penúltima hoja me sale la grabación de las conferencias de bienvenida. Y aquí va a estar publicada la conferencia del día de hoy para que ustedes lo puedan revisar. ¿Sí? Entonces, Carlos, no te preocupes, ahorita nuestros asesores van a verificarlo, en todo caso ya se van a estar comunicando contigo. Eso sería todo con referente al desarrollo del curso. Ahora, una vez que yo termino, saco, digamos, un promedio de 17 en mi curso. Ya apruebo el curso, ¿ahora qué hago? Entonces, algo que les quería recalcar a todos es que si ustedes desarrollan el curso, por ejemplo, Excel empresarial tiene una duración de tres meses. si el curso de Excel empresarial yo lo termino en solo dos meses y obtengo un promedio final de 17 o mayor que 17, me hago acreedor de una media beca que me permite que un próximo curso lo compro a mitad de precio. ¿Ok? Entonces, es uno de los beneficios a los alumnos que se esmeran por terminar el curso antes. Ahora, en el caso de importaciones de China, ¿sí? Y de broker internacional, tendrían que desarrollar el examen una fecha anterior a la programación. Por ejemplo, mi examen está programado, digamos, para el 9 de enero. Si yo el examen de importaciones de China lo doy el 20 de diciembre, o sea, una fecha anterior a la programación, entonces, y saco un promedio de 17, estaría haciéndome también acreedor de una media beca. Condori dice, Microsoft Excel, ¿en qué momento sigue? Condori, puedes llevar los dos cursos al mismo tiempo o puedes llevar primero Excel y luego Microsoft. Todo va a depender de cuánto tiempo le dedicas al curso, aunque yo recomiendo que primero llevan Excel y luego Microsoft. ¿Ok? Entonces, ya terminé mi curso, ya probé mi examen final. Nosotros, o sea, si desarrolla el examen el 9 de enero, como están programados los alumnos de Excel, al día siguiente nosotros, o sea, el día 10, nosotros revisamos los exámenes, ¿sí? Y revisamos los exámenes y una vez que tengamos todos los exámenes y ya tengamos su promedio final aprobado, nosotros les vamos a enviar este correo que dice, confirmación, hola, no sé, Alir Sabino, sacaste un puntaje de 20, en mi promedio, en tu promedio final, ¿sí? Te acasaste un 20 en promedio final, 20, 18 de acuerdo a mi promedio, y te dice que para obtener tu certificado 1, una vez más, tienes que confirmarnos si tu nombre y tu apellido está correcto. Y la modalidad de entrega es envío mediante una empresa de courier. Ahora, el único costo adicional que ustedes tienen que asumir es de 20 soles, que es el costo que nosotros pagamos al courier para que les pueda hacer llegar su documento a sus domicilios. Tengo que hacer lo siguiente, relleno esta ficha de envío, que es una ficha donde voy a colocar mi nombre, mi dirección exacta donde actualmente ustedes se encuentren, y los datos que me piden. Coloco el usuario y luego realizo un depósito de 20 soles a nuestra cuenta, y nos pasan el voucher en el número que figura en el correo, y en cuanto recepcionemos el pago, nosotros procedemos con el envío. Pero antes de hacer el pago, yo primero debe confirmar si mis datos están correctos, y esta confirmación de datos lo tienen que hacer dentro de las 24 horas para nosotros poder agilizar con el proceso de emisión de su certificado. Ya que le dicen, me dijeron que era 15 soles de lo envío a provincia. No, Angie, nosotros el precio establecido por la empresa y por el courier es 20 soles. Si en el caso, algunos viven un poco más alejados de provincia, el courier nos cobra mucho más de los 20 soles, en todo caso ya nosotros nos comunicamos con ustedes para hacer las coordinaciones correspondientes. Ahora, Carlos me pregunta, ¿puedo recogerlo yo mismo? Sí, sí lo puedes recoger, pero en este caso debes especificar muy bien en qué fecha y la hora que debes acercarte a nuestra oficina central y nos tienes que responder en este correo para nosotros poder agendar tu visita. Ahora, en el caso de que yo en esa hora, no sé, por mi olvido y no participo, ya en este caso sería responsabilidad del alumno en recoger el documento. ¿Ok? Entonces me dice la oficina central dónde queda. Mira, en todos los courieros que nosotros enviamos, al final siempre está la dirección. Estamos ubicados en la avenida Jorge Basadre 825, en el tercer piso San Isidro, Lima. ¿Ok? Entonces, ahora dice, ok, dice, si vamos al recolo físicamente, igual tendría para los 20 soles. No, Hilary, no. El costo de los 20 soles es por el envío, no por la certificación. Ustedes al pagar el curso también pagaron por la certificación. Si voy a recoger a mi oficina ya no es necesario los 20 soles. El costo de los 20 soles es por el envío. ¿Ok? Entonces, digamos que yo pagué mis 20 soles y me envían el certificado. Posterior a ello, o sea, cuando ustedes realizan el depósito y nosotros hagamos el envío y en este correo va a indicar en qué fecha va a salir el documento. ¿Sí? Nosotros les vamos a enviar un correo que diga, este, le vamos a ustedes proporcionar el número de remito y la página web para que ustedes puedan verificar dónde se encuentra el documento. Digamos que el documento salía el día de hoy y tres días ya no me llegue el documento. Entonces, ¿dónde yo tengo que ingresar para verificar si el documento ya salió de Lima? Voy a ingresar a la página con la empresa que estamos trabajando y coloco el número de remito para poder verificar el envío. Entonces, una vez que me ha llegado el certificado, nosotros le vamos a llamar la última vez para que ustedes nos puedan confirmar que el documento y el certificado esté correcto. Tras esa confirmación, ustedes tendrían su certificado físico en mano y con eso se terminaría con todo el desarrollo del curso. ¿Ok? Entonces, tienen ya cómo desarrollar el curso, qué procesos hacer para obtener el certificado. Ahora, por favor, los que tienen alguna consulta adicional me van haciendo llegar para poder ya absorberlas y poder dar por culminada la conferencia del día de hoy. Tengo una duda. ¿Cómo sería el caso de que pueda terminar el curso en solo dos meses? Si los exámenes solo se pueden dar en las fechas establecidas. No, Esteban. Los exámenes, como ya les he mencionado, estas fechas son referenciales. Si ustedes avanzan con su curso, lo pueden dar antes. Pero, ¿nosotros por qué te establecemos esta fecha? Para que ustedes puedan llevar el orden en el desarrollo del curso. Porque hay alumnos que si no les pones fechas, el alumno se olvida muchas veces y no saben qué fecha más o menos debe terminar cada módulo. Es por eso que nosotros establecemos fechas. Pero, si tú dispones de tiempo y solo quieres terminar el curso en solo dos meses, lo puedes hacer y el examen está habilitado todo el tiempo. El único examen que tiene fecha es el examen de certificación. ¿Qué días se habilitan? Los días 20 y los días, perdón, los días 9 y 20 de cada mes. Si quiero terminar un mes antes, tendría que dar el 9 de un mes antes de mi programación. ¿Ok? Dice, ¿cómo ingreso a la clase de hoy de importaciones de China? Ok, importaciones de China a Ana Claudia, te comento que ya terminó, porque era de 8 a 9 de la noche. ¿Dónde puedo ver la grabación? En el correo donde nosotros te hemos enviado tus accesos. Ahí en la parte final te sale un botón que dice cronograma. Es de cronograma donde yo voy a ver el detalle de las conferencias junto con la fecha y mañana estamos publicando el link de la grabación para que lo puedas revisar. Eso mismo iba a preguntar lo de Esteban. Se fue la otra. A ver, Esteban, ¿cuál fue lo que preguntó? A ver. Sí, lo puedes terminar en dos meses. Todo va a depender del tiempo que tú le dedicas al curso. Digamos que en solo dos semanas tú terminas un módulo. Lo puedes hacer. Que sí, el examen ya está habilitado desde ahora. Pero todo va a depender del tiempo que ustedes le dedican al curso. Entiendo. Las fechas del examen, aclaren por eso, por favor. A ver. Estas fechas son referenciales, señorita Angie. Son referenciales. ¿Qué significa? Que nosotros les ponemos más o menos para que ustedes puedan llevar un orden. Pero si desean dar el examen antes de esta fecha parametrada, lo puedes hacer. Está habilitado el examen. Pero, debes tener en cuenta que ustedes tienen una fecha límite para certificarse. Entonces, este es el único dato que ustedes deben tener en cuenta para poder certificarse. ¿Ok? Si yo quiero dar mi examen, digamos que está aprobado por el 28 de octubre, lo quiero dar el 15 de octubre, lo puedo dar. Los exámenes de módulos ya están habilitados todo el tiempo. El único examen que tiene fecha y hora es el examen final de certificación, que se habilitan solamente los días 20, bueno, los días 9 y 20 de cada mes. Así que tendría que programar bien mis tiempos para ver en qué fecha o en qué programación estaría desarrollando mi examen. ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros o ustedes se comunican indicando, bueno, nosotros les vamos a enviar un correo con su promedio final y ustedes nos dicen, ¿no? Yo solo terminé el curso en solo dos meses y tengo un promedio de 17 o mayor que 17 y solicito mi media beca. Y automáticamente nosotros les contactamos con los asesores correspondientes para ya poder proceder con la matrícula correspondiente. Sí, una vez, Jacoba dice, después de terminar Excel, ¿puedo continuar con Microsoft? Así es, sí, puedes terminar con Microsoft. Sí, James, mira, el aula virtual tiene habilitado por un año, tienen habilitado por un año de acuerdo a su fecha de inscripción, pero tienen una fecha límite para terminar con el desarrollo del curso. Y dice, el cronograma enviado no hay fecha, solo hasta el horario. Horario. Judith, por favor, especifica tu pregunta, no entiendo muy bien. Si estás viendo este cronograma, que es la primera hoja, ahí tienes todos los cursos. Tendrías que ingresar al curso que tú estás desarrollando para ver las fechas. Por ejemplo, este es de importaciones de China y aquí tengo ya lunes 3 de septiembre, etcétera, ¿ok? Disculpe, me tienen una señal baja y no pude apreciar. Tendré que empezar a hacer los videos que puedan grabar. Sí, ¿dónde encuentro la grabación? En el cronograma, en el correo de los otros demás enviados, ahí en la parte final está el cronograma, ingresas, y en la última hoja está la programación de las conferencias de bienvenida. Y el día de mañana acá lo van a poder apreciar para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ok? Eso sería todo con referente a, el curso que ustedes están desarrollando. Quisiera consultar si hay alumnos de inglés empresarial para iniciar con la explicación del curso de inglés empresarial. Por favor, me van confirmando, o en todo caso para ya andar por iniciado, por finalizado la conferencia del día de hoy. ¿Ok? Acá otra consulta. La fecha misma tiene el curso de inglés empresarial de estos meses. Y después, ¿quiero continuar con el Microsoft? Ok. Esa coordinación lo llevas con nosotros. El Microsoft también tiene una duración de tres meses. Ya nosotros lo vamos a programar. Ah, Angie Melissa dice, solo está en la programación del mes de septiembre. Angie, en ese mismo link y en ese mismo cronograma, nosotros los días 31 de cada mes, publicamos el cronograma del mes siguiente. Ok. El día 30, a ver un minuto, el día 30, que es el día domingo, o el día lunes 1, vamos a estar publicando el cronograma en el mismo link del mes de octubre. ¿Ok? Entonces, y acabo de enviar un mensaje al WhatsApp, por favor, me ayuda con mi problema clasho. No te preocupes, Gino, en este momento te van a ayudar. A ver, yo tengo opción de inglés empresarial, el tema es que lo puedo llevar los dos cursos a la vez, y termino sin inglés y después inglés. Todo va a depender de ti, Luis Gavino. Todo va a depender de ti. Si tú quieres llevar los dos cursos al mismo tiempo, lo puedes hacer. Si quieres llevar uno, lo puedes hacer. Ahora, si ya activaste tu producto en el curso de inglés empresarial, recuerde que ya debes continuar, porque una vez activado la licencia, ahí sí ya deben terminar. ¿Ok? Voy a ingresar rápidamente al curso de inglés empresarial, para más o menos ver cómo es el tema de desarrollo en el curso de inglés empresarial, ya que es una plataforma muy diferente. ¿Ok? Nosotros les hemos enviado el link para que ustedes puedan ingresar. Es englishonline.pe. Si ingreso a la plataforma, y esta es la plataforma de Private Teacher, la empresa con que nosotros tenemos un convenio, para poder ingresar. Ahora, si es la primera vez, si es la primera vez que yo estoy ingresando a este curso, ¿sí? Lo tengo que ingresar a donde dice registrar mi nuevo usuario. Le doy un clic en registrar nuevo usuario, y me va a pedir crear una cuenta. ¿Ok? Crear una cuenta. Este sí, voy a ingresar primera vez. Entonces, ingreso a crear una cuenta, y me va a salir una pantalla donde me va a pedir mis datos. En este caso me va a pedir mi nombre, mi correo electrónico, mi apellido, todos mis datos personales. Relleno mis datos personales, y al final me va a pedir clave del producto. Esta clave del producto, nosotros se la hemos enviado a su correo. Deben colocar esta clave del producto tal como está. ¿Ok? Acá tiene entre números y letras. Deben hacer un copy, un copy paste, o sea, un copia y pega en todos los campos que están acá. Entonces, coloco los claves, la clave y la licencia del producto, y luego le doy en continuar. Acepto los términos y condiciones, y automáticamente me va a decir que a mi correo registrado, o sea, el correo que he colocado acá, me ha enviado el usuario y la contraseña para ya ingresar al sistema. Ahora, si yo di el examen de selección, porque el curso de inglés empresarial, tiene una opción de darle examen de selección. Por ejemplo, si yo compro una licencia, ¿puedo dar mi examen y calificar para el nivel intermedio? Sí. Si yo en mi examen de selección, que es test, eh, private teacher, que es la página, test private teacher, que es la página donde yo puedo dar mi examen de clasificación. En esta página doy mi examen de clasificación. Ahora, si yo coloco acá mi correo, no sé, asabino.com.org.pe, ese mismo correo debo colocar al momento de registrarme en el sistema, ¿ok? Este es un dato que deben tener en cuenta todos los alumnos que están llevando inglés empresarial. ¿Ok? Entonces, coloco este mismo correo. ¿Para qué? Con el objetivo de que si tú calificaste en el test de evaluación para el nivel intermedio o avanzado, cuando ingreses al sistema, te aparezca ese nivel que has calificado. ¿Ok? Entonces, es recomendable que ustedes verifiquen bien este correo. En el caso de que ustedes presenten algún inconveniente, ya se comunica con nosotros para poder ayudarlos. Entonces, voy a ingresar a la plataforma de Privateacher para explicarles el tema de cómo es el desarrollo del curso en esta plataforma. ¿Ok? Ok. Voy a colocar el usuario y la contraseña. Recuerden que a ustedes el sistema les envía a su usuario y contraseña para que puedan ingresar al sistema y desarrollar su curso. Ingreso con mi usuario y mi contraseña. Me sale, ¿no? Bienvenido, José, Ricardo, a Privateacher. Ahora, ingreso por primera vez. Para desarrollar mi curso, tengo que irme en la pestaña que dice mis cursos. Y en esta parte me va a aparecer el nivel que yo estoy desarrollando. Si califique para el intermedio, me va a salir el intermedio. Si califique para el avanzado, me va a salir el avanzado. En el caso de que inicio por el nivel básico, me va a salir por el nivel básico. Entonces, el nivel básico tiene 15 lecciones. Ok. Acá el desarrollo es un poco diferente. Ok. Un poco diferente. ¿Por qué? Tengo la lección 1 del curso. Le doy un clic y en esta parte me va a salir el ACSE con el docente donde yo puedo reproducir. Y el docente me va a explicar sobre el primer tema que voy a llevar en el curso de inglés. En la lección 1. Bueno, tengo los títulos de los temas que voy a desarrollar en esta primera lección. Ok. Esto es en el ícono del home, que es la casa. Luego debajo me sale el e-book de la lección 1. Ojo, el e-book. Donde tengo un archivo donde yo le voy a dar un clic y automáticamente me va a decir cómo se pronuncia esta palabra. También puedo reproducir para que el mismo sistema te abra el libro y te vaya explicando hoja por hoja. O también puedo dar lo siguiente, volver al anterior, puedo irme a la última hoja y poder llevar los temas que pertenecen a esta primera lección. Ok. Aquí van a estar los temas para que ustedes puedan llevar el curso de inglés. Eso es con diferente al e-book. Ok. Entonces, debajo del e-book ya sale el grama. ¿Qué significa grama? Significa test. Estos son los test también, así como prácticas, que me va a permitir ver cuánto voy avanzando con el curso y me va a mostrar cuánto es mi porcentaje de avance. Aquí tengo por temas. Por ejemplo, el primer tema tengo mi primer ejercicio. Desarrollo, marco las alternativas y etc. Abajo le doy verificar respuestas. Ok. Ahora, tengo segundo tema. De igual forma tengo mi ejercicio. Y así los temas que corresponden a esta primera lección. Ahora, debajo de grama ya me sale el tema de self test. ¿Qué significa? Que en este self test ya te viene un ejercicio, pero un ejercicio por toda la lección. Ya no por temas, sino por toda la lección. Las preguntas son aleatorias. De igual forma, también tengo para marcar las alternativas y registrar mi ejercicio. Luego de self test viene el tema de pack, que es como un pequeño diccionario, para más o menos saber, yo aprender, cómo es que se utiliza algunas palabras en una oración en inglés. Por ejemplo, aquí tengo el uso del A1 en una oración. De igual forma, tengo en inglés y tengo en la versión español para poder leerlo y repasar. Luego del pack viene el tema del doubling, que es la descarga del material. Me puedo descargar el PDF donde están todos los temas y también me puedo descargar el audio sobre la pronunciación de algunas palabras de la lección 1 del curso. Ok, entonces también tengo para poder escuchar desde mi teléfono celular si así lo deseo. Luego de descarga viene el diálogo. ¿Qué significa el diálogo? Aquí tengo un audio donde dos personas hablan sobre la conversación que tengo acá. Para más o menos yo aprender en la lección 1 cómo presentarme y hablar con una persona. Ok, tengo uno por uno para poder repasar. Recuerda que estos son ejercicios. Ok, luego del diálogo tengo la pronunciación. Esto es algo bien bonito del curso de inglés. ¿Por qué? Porque me permite a mí escuchar. Por ejemplo, le doy clic en high. Me va a salir cómo se pronuncia high. Luego me da un micrófono para yo poder grabarme. ¿Cómo es que yo estoy pronunciando esta primera palabra en inglés? Y tengo una opción para reproducir y comparar cuál es la pronunciación correcta y cómo yo estoy pronunciando para más o menos practicar mi speaking. Ahora, en el caso de acá, como puedo ver, las palabras son muy básicas. Recuerden que esta es la lección 1 y de acuerdo a las lecciones que van avanzando ustedes ya van a tener un poco más complicado. Ya van a venir oraciones, van a venir textos para que ustedes puedan realizar. Y por último tema, tengo el dictation que es una opción para yo practicar mi tema de la escritura. Y de igual forma, tengo un audio para poder reproducir y de esta forma caigo de acuerdo a lo que dice en el audio. Voy a escribir, no sé, la family, etc. Por ejemplo, voy a escribir mal. Entonces le doy en verificar respuesta y me va a decir que esto está mal. Tengo para darle pista, para que me diga con qué letra inicia la oración y puedo mostrar la respuesta, el cual me dice cuál es la oración correcta que debí de escribir. Y con esto estoy terminando todos los ejercicios que pertenecen a la lección 1 del curso. ¿Ok? Termino la lección 1 del curso, ahora con la lección 2. De igual forma, en la lección 2 tengo mi libro, tengo mi grammar, mis ejercicios, descargar, etc. Realizo todos los íconos y termino con la lección 2. De igual forma, termino la lección 3, 4 y 5. Una vez que hayas terminado, que hayan terminado sus 5 lecciones en el curso de inglés, me va a salir acá un link para yo dar la primera evaluación. Esta primera evaluación lo tendrá. Ahora, termino la lección 5. De igual forma, en la lección número 10 tengo igual otro examen. Y en la lección número 15 tengo el tercer examen. Termino el tercer examen y automáticamente acá abajo me va a salir un botón que dice descargar certificado. Le voy a dar un clic y automáticamente se va a descargar mi certificado una vez que yo ya aprobé el curso de inglés empresarial. ¿Ok? Entonces, ahí tienen todo el material para que ustedes puedan desarrollar. Ahora, algo que quería recalcar y que ustedes deben tener muy en cuenta es que en el curso de inglés empresarial, perdón, una vez que ustedes hayan activado el producto, ¿sí? Ya no hay tiempo extra, digámoslo así. ¿Por qué? Porque aquí te va a decir en qué fecha ustedes están activando el producto y en qué fecha va a terminar el curso. Una vez que se ha cumplido la fecha, ya no va a haber opción de volver a entrar al curso porque el sistema se cierra automáticamente. Y si desean algún tiempo extra, alguna colina, ya lo hacen con nosotros mediante nuestros correos. ¿Ok? Entonces, recomiendo a los que están llevando inglés que tomen muy bien en cuenta el tema de cuánto tiempo tienen por el nivel que están desarrollando. Yo tengo acá 593 horas, pero este es porque yo tengo los tres niveles. Ustedes tienen el nivel que responde y ahí les va a salir cuánto tiempo tienen. ¿Ok? Entonces, eso sería todo con referente al curso de inglés empresarial. ¿Ok? Si tienen alguna duda o consulta, nosotros les hemos enviado nuestros números en sus correos para que puedan ingresar y poder comunicarse con nosotros por si necesitan ayuda. ¿Ok? Entonces, ahora en el curso de inglés empresarial, de igual forma, yo tengo mi cronograma. Ahora, si yo me certifique en Teacher, ya saqué mi certificado, tengo la opción de certificarme también como inglés empresarial, el certificado que Cambridge les otorga. ¿Qué tengo que hacer para poder certificarme en inglés empresarial? Lo único que tengo que hacer es ingresar a las clases que nosotros hemos programado. ¿Ok? Por ejemplo, el día de hoy viernes, tenemos inglés empresarial de 10 a 11 de la noche. Ingreso y voy a tener los niveles básico, intermedio y avanzado. ¿Ok? Tengo el nivel aplicado al comercio exterior. Luego tengo el inglés de... Acá, en cada programación, nosotros ponemos el nivel que están desarrollando. Ahora, yo si ingreso al cronograma, tengo que desarrollar 12 conferencias, cada uno con su respectivo examen, para poder certificarme en el curso de inglés empresarial. Termino mis 12 conferencias, doy mis 12 exámenes y nosotros les vamos a ir comunicando si ustedes aprobaron en el curso y también les vamos a otorgar su certificado correspondiente. ¿Ok? Entonces, los alumnos que están llegando a inglés empresarial tienen para que se certificen en la plataforma de Privatiche y también tienen para que se certificen como inglés empresarial a través de nuestras conferencias en vivo que nosotros tengamos programados durante la semana. Entonces, eso sería todo. En general, quiero recalcar que nosotros, al enviar el correo, dejamos los números de atención al cliente para que ustedes se puedan comunicar ante cualquier duda o consulta que tengan. De igual forma, también tienen el teléfono, los teléfonos centrales de CAMEX, para que ustedes puedan llamar ante cualquier duda o consulta. O en todo caso, simplemente le dan clic donde dice WhatsApp y automáticamente les va a abrir WhatsApp y nos pueden escribir por si tienen alguna duda o consulta adicional. Eso sería todo con respecto a la conferencia del día de hoy. Por favor, ya para terminar con la conferencia, si tienen alguna duda, los voy a ir respondiendo para poder dar por culminado la conferencia del día de hoy, 28 de septiembre. A ver, estoy en el mismo modo, si no tiene fecha. A ver, dice Ilari, a ver una pregunta, el número de alumno de asesor, por favor, para alumnos. Angie, mira, en el correo que nosotros hemos enviado, ¿sí? En el correo que nosotros hemos enviado, ahí en la final, al final del correo, salen los números de atención al cliente para que tú te puedas comunicar ante cualquier duda o consulta que tengas. Ok, ahí tienen los números. También tienes el correo central de CAMEX, que es info arroba camex.org.org para que ustedes puedan comunicarse ante cualquier duda o consulta que tengas. Recuerden, estados, que también en el aula virtual tienen un chat en línea, ¿sí? Un chat en línea que está activo hasta las 11 de la noche por si tienen alguna duda o consulta. Le digo no leo, automáticamente un encargado se va a estar comunicando con ustedes para absorber sus dudas y consultas, ¿ok? Entonces, eso sería todo con la referencia al día de hoy. A ver, Esteban dice, ¿las exámenes de certificación de Microsoft Excel son los mismos que es el empresarial? No, Esteban, son exámenes diferentes. Recuerden que Microsoft y Excel son dos cursos muy diferentes. Cada curso tiene su respectiva, su respectivo examen y tiene su respectivo tema que van a ir desarrollando. Entonces, quiero agradecerles a todos por estar conectados en la conferencia del día de hoy. Bueno, solamente me despido con ustedes diciendo que aprovechen al máximo el curso. Tienen todo el apoyo y el soporte de parte de nosotros como asesores de CAMEX. Cualquier duda o duda que ustedes tengan, no duden en contarse con nosotros para poder ayudarnos, ¿ok? Nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes y sábados de las 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y si desean fuera de hora comunicarse, tienen el chat en línea en el aula virtual para cualquier duda o consulta. Entonces, dice Angie Melisa, entonces, ¿cuál empezamos con Excel Empresarial o Microsoft? Angie, inicia con Excel Empresarial, te recomiendo, pero si tú deseas llevar los dos cursos al mismo tiempo, lo puedes hacer. Todo va a depender del tiempo que tú le dedicas al curso. Lo único que debes tener en cuenta es en qué fecha termina tu curso de inglés empresarial, ¿ok? Sí, sí, Larry. Así es. Puedes llevar dos meses Excel Empresarial y luego dos meses Microsoft. Lo puedes hacer. Así es. Y de igual forma, también puedes acceder a la media beca. Ojo, es media beca. Ok, gracias a todos. Gracias por estar en la conferencia del día de hoy. Bienvenidos a CAMEX. Esperamos que se lleven una bonita experiencia con nosotros. Mi nombre es Aldair Sabino. Igual he dejado mi número ahí para que puedan contactarse ante cualquier duda o consulta que tengan. Muchísimas gracias. Ya nos estaremos comunicando en una próxima oportunidad. Ok. Gracias por todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.